Parale a tu carro, pa' acostarte caro, me higo y me descargo Corre que te alcanzo, me higo y me abalanzo, sobre ti me lanzo Me dejaste enrecado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, poqueta ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual Parale en tu carro, pa' acostarte caro, me higo y me descargo Corre que te alcanzo, me higo y me abalanzo, sobre ti me lanzo Me dejaste tus labios en la boca, bien marcados con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, poqueta ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual Parale en tu carro, pa' acostarte caro, me higo y me descargo Corre que te alcanzo, me higo y me abalanzo, sobre ti me lanzo Mánchame, de nuevo ven y mánchame, poqueta ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame Mánchame, de nuevo ven y mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame con tu lápiz labial